Infantil B gana 3-1 contra Rivas Fue una victoria merecida ya que el contrario se resistió en los primeros sets pero a pesar de esto salimos muy satisfechos con el trabajo de las jugadoras que consiguieron centrarse en el partido y cumplir los objetivos que se pidieron en el tercer set Entre estos objetivos se encontraba impedir otro set en contra y una diferencia de 15 puntos en el marcador y esto último fue posible gracias al potente saque de nuestra capitana Carolina Perdieguero y a la gran evolución que ha tenido la técnica de saque de Sofía Fernández Esto hizo que el contrario se viniera abajo más fácilmente Personalmente ha sido una gran satisfacción irse a casa sabiendo que todas han hecho un buen trabajo y han funcionado como un equipo de verdad Me siento muy orgullosa de contar con todas las jugadoras y ver que puedes confiar en que hacen caso a lo que se les pide